Tengo ganas de cantar Ayer en el pobre estuve con panorama más bello Hay que ir a ver aquello que yo con la vista anduve Virgencita milagrosa eres carida del pobre Si tú te paseas sobre de nuevo a esta nación hermosa Ven, 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 con tu ven a bailar Ven, 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 con tu ven a bailar